Esta es la diadema de Javia, que es una diadema que pertenece a un conjunto compuesto de tres collares, una fíbula, un brazalete también de oro y que tenía también además unos brazaletes de plata. Se supone que es el ajuar de una novia y es un conjunto que se repite desde el periodo orientalizante hasta el siglo II a.C. hay referencias a este tipo de ajuar, es decir, que las novias llevarían la diadema, los tres collares como lo lleva la dama de Elche. Y esta diadema tiene la peculiaridad de mostrar el trabajo de influencia, por un lado fenicia, y por otro lado helénica en la decoración. Presenta una lámina de oro sobre la cual se superponen los hilos que se sueldan, los gránulos, además es una lámina que se recorta y otros hilos van haciendo la forma de los flecos. Se colocaría alrededor de la frente y pues es una de las muestras de una mujer de élite. No está claro el contexto en el que se halló y se ha pensado que pudiese ser la ofrenda a un templo en la zona de Alicante. Quizá el resto del ajuar, pues los collares son semirrígidos, son mayores de los que aparecerán en otros tesoros similares, pero los collares están además formados por hilos que se han retorcido y se han entrelazado. Eso es también un trabajo muy interesante y que se irá haciendo cada vez más rígido. En esta época tiene la peculiaridad de que todavía son semirrígidos, es una especie de cadena. La otra pieza importante del ajuar, la fíbula anular con cadena, presenta también un trabajo muy elaborado con filigrana, con hilos pegados, y botones y gránulos, y se supone que uniría, sería para sujetar el manto que llevase. ¡Gracias!